¿Puedes jugar un jodoxito, bebé? ¡Come nomás! ¡Ponga, ponle uno que va uno! ¿Quiere jugar? ¡Yo! Ya, ya, pero eh... Ya, pero recho, recho Que hace menos un shot me da Valeria Ya No, yo doy un shot, Jack Pero... ¿Pero por qué está mal? Un poquito, un poquito, un poquito Es que ha sido esos maquis asquerosos que he comido Esto no tiene nada que ver en el alcohol ¿Puedes tomar? No, no, no Gracias, también Te están prohibiendo tomar Ya peor, tienes que matar a esa hueva ¡Ay, qué fría, cojuda! ¡Ay, qué frío, bebé! ¡Uno! Pero, ¿a qué hora es? Son las doce, ¿no? Sí, las doce Ya, no, no ¡Puedes tomar panoría! ¿Puedes tomar panoría? ¡Ay, qué frío!